¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. El Emirates Stadium es un símbolo de la nueva era del Arsenal en innumerables aspectos. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Arsenal frente a Paris Saint-Germain. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es un colaborador incansable en defensa, un ejemplo de disciplina. Abre la defensa con un pase entre líneas. El pase no prospera, están imprecisos hoy. Cala a Fiori. Linda pelota, ¡qué bien lo vio! Atento para despejar en la zona caliente. ¡Excelente! ¡Excelente control de la pelota! Rice vuelve a ganarla. ¡Saca! ¡Qué buena! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Ahí va! La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. Arsenal está presionando bien arriba desde el comienzo. Tomó la iniciativa y ya tuvo un par de buenas llegadas. El rival todavía no reacciona. No termina de acomodarse. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Va rechazando con ese pilotazo. Mete el cuerpo, traba y ganas. ¡Etremenido cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Gol, 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 gol El partido está 1 a 0 Acaban de pasar al frente en el marcador No tienen que dejar que los rivales reaccionen Odegaard distribuye por el costado derecho Pasa el hueco La filtra hacia afuera Después de recibir un gol Es clave no desesperarse Y no empeorar la situación No es momento para tomar riesgos innecesarios Rice Odegaard Tocan con paciencia, sin complicarse Saca el remate Esta jugada fue brillante, gran disparo Efectivamente, el pase fue todo Enorme control de la pelota Vitinia La revienta Largo pelotazo a dividir Abre el juego Y lateraliza el ataque Saca Buena chance para la contra Havertz Está habilitado Metió el disparo Hedo Gol Que explote la garganta Que explote el corazón El autor de un corazón Que partido por favor No nos dan respiro No me sorprende Nunca se desanimaron Después de quedar abajo del marcador Fueron a buscar el espante sin desesperarse, sin desordenarse. Y acá está el resultado. ¡Qué definición, Dios! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. ¡Sigue el partido! ¡El marcador igualado! Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Vamos promediando la primera mitad. ¡Buen partido, estamos viendo! ¡Tocan bien la pelota en ese sector! ¡Gana la pelota con oficio! ¡Qué peligro se pase, por favor! ¡Gana la pelota en ese sector! ¡Barty! ¡Habertz! ¡Li Kang In! ¡La abre por el sector derecho! ¡Li Kang In! ¡Envío profundo a la carrera! ¡La filtra la carrera! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Menos mal que estaba ahí! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Bitinia! ¡Li Kang In! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Es falta! ¡Trata de alejar el peligro con el despeje! ¡Otra vez! ¡Me cabecea! ¡Lo tiene! ¡Cabezazo desviado! ¡No ha pasado nada aquí! ¡Gabriel Magaláez! ¡Cala Fiori! ¡Trozar! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Trabas lucha y gana el balón! ¡Bitinia! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Habertz! ¡Habertz! ¡Bitinia! 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 Likan In Avanza pero lo dejan solo Havertz La abre al sector izquierdo Buen pase Y arranca la contra Cerca, cerca, cerca Muy cerca Los jugadores al vestuario Porque el árbitro marca El final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera parte Fue un primer tiempo interesante Bastante entretenido Con dos goles Y un empate que dudo Que se mantenga para la segunda parte Que análisis se puede hacer De la primera parte Hasta ahora fue un partido bastante entretenido Con ocasiones en ambas áreas Dos goles y pasaje de buen fútbol Ojalá sigan así en el complemento Los dos equipos ya están camino al vestuario Hemos tenido una interesante primera parte Después de 45 minutos Estamos uno a uno Ahí está el toque Y se reanuda el partido Arsenal Hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador del partido Vamos a ver Si puede colonar esa buena actuación Consiguiendo ponerse arriba En esta segunda mitad Eso sí Van a tener que ser muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora El tiempo empieza a jugar en contra No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota La juega profunda Forcejea y recupera el balón El avance se diluye De vuelta a defender Se la saca de encima La tiene que jugar hacia atrás Gran pase a través de la defensa Vieron el centro pasado Segundo palo Va rechazando con ese pelotazo Odegaard Busca atacar por el lateral Rice Party Busca el hueco Allí vas pasando Ahí está el cabezazo Gol, 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 gol ¡Fantilazo, amigos! ¡Qué lindo centro! Lo difícil lo hacen sencillo. Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. Está ganando por la mínima diferencia. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador. Pero si no logran defender su ventaja los aplausos, pueden pasar a ser insultos. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Saca el pelotazo para los delanteros. Lo tocaron, es infracción. ¡Ahí, tiro libre! Tapa el arquero con un pelotazo, Salvador. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Vitinia. Cruza el balón hacia el otro costado. Le pone en el cuerpo y pierde la pelota. Odegaard. Vio el desmarque. ¡Atención! ¡Atención! Pelot se eleva y cabecea. Le faltó precisión para definir. Arsenal puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser. Pero esa es la forma de atacar. Pero esa es la forma de atacar. Lee Kangin. Abre el juego por la izquierda. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. Parece que decidieron tomar la iniciativa. Es el único camino. El arquero toma la pelota. Saliva. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Odegaard. Havertz nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Odegaard. Es un pase que rompe la defensa. Así va. Ahí va el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Amplía la ventaja. Dos goles. Y seguramente irán por más. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡Gol! Número 19. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Una linda ventaja de dos goles. A ver cómo sigue esto. Dembélé. Dembélé. Saca. Trozar. Está muy marcado. No lo dejan jugar. Y sí. No me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. Ahí va. Puede tirar. Qué lástima. Con eso. Con eso se acabó con la historia. Se perdió una chance inmejorable de asegurar el resultado. ¡Bitinia! ¡Li Kan In! ¡Ascencio! ¡Bitinia! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Dembélé que la controla. Intenta un pase al vacío. ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Buen despeje en zona peligrosa! Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. ¡Buen despeje en zona peligrosa! 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 Marquinhos Se lanzan con todo la contra Es bueno el avance por el sector derecho Atención, cuidado con esto Le bien y corta el pase Sí, excelente anticipo Dembele, bájate así Muy bien, dando la mano con sus compañeros No se cansa nunca este muchacho Impecable Y lo bien que le quitó la pelota Limpio y con mucho oficio Ahí va el balón Va rechazando con ese pelotazo Linda secuencia de pases Saca la pelota Y aleja el peligro Lee Kang In Ojo que la defensa está mal parada Le pega desde ahí Suena el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido Nunca bajaron los brazos Nunca se dieron por vencidos Insistieron, insistieron Hasta que al final Llegó la recompensa Remontada y triunfo Para un partido Inolvidable Así es el fútbol, ¿no, Diego? Nadie hubiese...